Señoras y señores, este es el 17 aniversario de la Sancurita Sonero, hoy es la Sancurita Sonero. Señoras y señores, vámonos con una de las salsas, con bastante sentimiento, para que se ponga a bailar, salsa para que lo disfrute conmigo. Aquí se baila con sabor, oye, una salsa con sabor de mefranza, oye, ¡salsea! Esa noche mi gana, es la noche, no se va a que me digas, que se me lujan. Señoras y señores, esa. Vamos a ver, el salsas. Señoras y señores, me dijeron que te besas cuando, por estar surmiendo. Esa noche se digería, no te caería, no te caería, no te caería, no te caería, no te caería. Yo también llorando, no te caería, no te caería, no te caería, no te caería, no te caería. Yo también llorando, con una chila, no te caería, no te caería, no te caería. y 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